Empleo, buena noticia, venga, vamos a empezar con una buena noticia que yo creo que también ya es hora de que tengamos alguna noticia buena El empleo crece en 840.000 puestos de trabajo en 2021, la mejor cifra desde 2005 El número de parados se redujo en 615.000 personas el año pasado, lo que supone un 16,5% menos que en 2020 Y su mayor reducción anual desde hace más de 15 años, ¿vale? Dice, después de cerrar 2021 con el mayor recorte de paro de la historia, el empleo continúa al alza creciendo hasta en 840.000 puestos de trabajo La cifra más alta en 16 años, además el paro ha descendido en 615.000 personas según la EPA Los datos hablan de una progresiva recuperación tras la devastación en materia de empleo desatada por la pandemia en nuestro país Con la destrucción de 622.000 puestos de trabajo en 2020 Una tendencia que empezó a revertirse a finales de 2021 cuando se alcanzó una tasa de paro del 13,33% Y diréis, bueno, ¿cómo de alto es esto? Porque dice, el número total de desempleados cerró el ejercicio de 2021 en 3.100.000 personas Y el de ocupados en 20.184.000 Si tiramos de hemeroteca, Rajoy lo que propuso, lo que prometía en su campaña electoral Era la meta de 20 millones de afiliados O sea, 20 millones de afiliados Bueno, el tuit de la calle ha sido increíble Luego, si queréis, le echamos un ojo al tuit 20 millones de afiliados era lo que prometía Rajoy Así que, como veis, es verdad que muchas veces decimos ¿Cuánto será esto? ¿Será mucho? ¿Será poco? Todo nos suena mucho Y es verdad que hay muchísimo paro en España Lleva ya muchos años en los que ha habido y sigue habiendo mucho paro en España Pero también creo que tenemos que poner un poco en contexto de dónde venimos Y los datos que hemos tenido también los últimos años y con qué gobiernos Mira, he visto en el 5 días hacían un gráfico con los diferentes años y cómo habían ido evolucionando las tasas de paro He visto un tuit hoy que me ha hecho mucha gracia Perdonad porque no me acuerdo de quién era Pero que decía, al final van a hacer trabajar hasta Santiago Abascal Dice, evolución de la EPA desde 1976 Y aquí muestra muy bien por años cómo ha ido el trabajo en España Si os fijáis, es muy interesante porque podemos ver también los diferentes gobiernos ¿No? Pues 1996, 2000 y 2004 Aznar Es decir, que si nos fijamos en 2004 En 2004, que me había apuntado el datito por aquí Aznar dejó el paro en un 10,6 ¿Vale? 2004-2011 sería Zapatero Si lo veis por aquí, 2004-2011 Zapatero Y luego vendría ya Rajoy Está interesante porque es eso Podemos ver también cómo ha sido la evolución de paro en los últimos años Yo creo que está bastante interesante Y de hecho, en la noticia de público sí que cuentan un poco los últimos años Y dicen, se trata de una recuperación integral que ha permitido aumentar el empleo y reducir el paro Prácticamente en todas las comunidades autónomas Y aquí es donde venía lo que estabais diciendo al principio Que Ayuso, de repente, se ha vanagloriado de que el paro en Madrid está muy bien ¿Ves? Ayuso celebra la bajada del paro Y manda un mensaje de optimismo Lo mejor para Madrid está por llegar Esto me parece maravilloso Espera, que quería ver la de hoy Mira, mira aquí diario No vamos a entrar para no darles clics Pero, ojo El Madrid de Ayuso pulveriza el récord de empleo Nunca antes había trabajado tanta gente en la región Vaya, vaya Y gracias a quién Gracias a Ayuso No hay ni un poquito de que, digo yo Si la tendencia del gobierno central es a reducir el paro No puede acaso haber ayudado eso A que ahora haya menos paro también de la Comunidad de Madrid O sea, es que tiene una jeta De verdad te lo digo No reconocen absolutamente nada nunca, tío Ayuso celebra la bajada del paro Los datos de empleo de Madrid que sacan Ojo libre mercado, eh Los datos de empleo de Madrid que sacan los colores Al gobierno del PSOE y de Podemos O sea, de verdad De verdad Pero cómo podéis tener tanto morro Es impresionante, tío Es que es impresionante Es igual que había un bulo muy extendido Que decía como que Aznar había dejado España En menos de un 10% de paro Siempre lo dicen, ¿no? Como que siempre sacan pecho de eso Había dejado España en menos de un 10% de paro Y resulta que no Resulta que, como hemos visto antes Lo dejó en un 10,5 Y celebra igual Que la justicia ya me ha declarado Quienes firmaron el protocolo de muertes En las residencias Yo tengo poca confianza La verdad en que salga Algo de ahí O sea, creo que está Está muy bien que se llame la atención Sobre ese tema Porque mediáticamente Sí que se va a centrar el foco ahí Por lo menos durante unos días Pero no creo Tristemente que vaya a llegar a nada La investigación de cómo gestionó Madrid Las residencias de ancianos en pandemia Yo creo, ¿eh?